El colombiano que gana miles de dólares vendiendo aire. Juan Carlos Alvarado, natural de Medellín, pone en marcha su propio negocio de venta de aire. El joven empresario asegura haber creado un método especial para captar el aire y envasarlo en pequeñas botellas de cristal. Este aire proviene de la ciudad de Medellín. Juan Carlos afirma haber vendido 77 botellas de aire por 5 dólares cada una solo el primer día de ventas, lo que nos da una ganancia de aproximadamente 385 dólares por día.